Vamos de nuevo a cuenta con Iván Sánchez, porque al parecer ya bajó del Cerro de las Noas la joven que se extravió. Iván, cuéntanos. Así es, Mauricio, comentarte a ti, ya Ruth, al auditorio que hace unos momentos ya Michelle Hurtado logró estar en manos de paramédicos de la Cruz Roja. Para hacer más precios en punto de las 12 del medio, con 40 años, la joven mujer Michelle Hurtado, de 20 años de edad, ya ingresó en este momento, está siendo revisada por paramédicos de la Cruz Roja. En la unidad, se encuentra ya esta joven, fue recibida en brazos de su padre. En este momento están llevando a cabo los paramédicos una revisión general sobre lo que representó una posible lesión, como se dio a conocer. Y se está haciendo ya revisar el interior de la ambulancia, donde el primer término es golpe de calor, sin duda alguna, lo que ocasionó, pues, que en cierta forma ella buscara solicitar ayuda. La telefonía celular fue fundamental para que Michelle Hurtado, de 20 años de edad, pues, lograra comunicarse con primero 911, el sistema de emergencia 911, y posteriormente ya con sus familiares directos. Algunos también familiares indirectos se constituyeron en este sitio para llevar a cabo, pues, sobre todo, dialogar con ella. Ella venía de pie, sí, un tanto, pues, caminando ligeramente, y vamos a ver si podemos, pues, hablar un poquito con ella. Las condiciones, pues, no son tan graves como para que no pueda ofrecernos unas palabras. Michelle, ¿cómo te sientes hasta este momento? Bien, sí, todo bien. Muy bien, gracias. Sí. Sustito, nada más. Sí, nada más me perdí y ya. No, perdí y nada más no, todo bien. ¿Agua qué tal llevabas? Agua, no, llevaba agua. ¿No llevabas? No, no llevaba nada de agua. Nada, ¿no pensaste que ibas a utilizar? No, no pensé que ibas a utilizar agua. ¿A qué hora subiste? A las 7 de la mañana aproximadamente. ¿Había buen clima? Había buen clima, pero ya después empezó el sol y fue que me perdí también. ¿Acostumbras tú siempre a subir esta ruta? No, soy más de correr, no de subir. ¿Esta no la conocías? Nada más una vez, pero subí con gente, es la primera vez que subí sola. ¿Y qué te llevó a subir sola? Pues, no sé, como que el aburrimiento yo creo que también. El extremo, ¿no?, de subir una ruta que no conocías quizás y que no estabas lejos de la urbe. Sí, no estaba lejos, pero ya después ya como que me perdí, me desesperé un poco ella. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Pues, llamar a emergencias. Ajá. Para que, pues, más que nada, pues como, para no perderme. Y como ella me estaba deshidratando, pues ya no tenía tanta energía, la verdad. ¿Qué sentías para determinar que te estabas deshidratando? Pues, más que nada, demasiado débil, así por falta de comida y de agua. ¿Cuándo te respondieron del sistema de emergencia, qué dijiste? Les di las coordenadas de dónde estaba más o menos ubicándolos y de ahí en más, ya. No, ya estuve en comunicación con ellos todo el tiempo. ¿A regresar a casa un buen baño y después? Y a descansar, más que nada descansar y a venir ya pues con guías. ¿Qué te deja de experiencia? Pues ya no venir sola. Primero ya no venir sola. Con agua después. Y con agua y con alimentos energéticos. Qué bueno que todo quedó bien. Sí, todo quedó muy bien. Sí, hasta ahorita nada de fractura ni nada. Igual de respuesta, ¿no, doctor? Me ayudaba mucho y yo creo que parte de gente con la llamada. Muchas gracias. Pues ahí como lo podemos ver, Mauricio, Ruto Auditorio, pues sin duda alguna un susto que se llevó Michelle Hurtado de 20 años. Hurtado de 20 años de edad, quien ya fue rescatada después de que a las 7 de la mañana con 15 minutos decidió subir en esta ruta. La ruta Noas, que sí se le conoce, sin duda alguna, pues ya lo mencionó ella. No conocía un tanto el terreno e incluso también buscaba la oportunidad. Sin duda alguna las condiciones de seguridad se dan, más sin embargo las condiciones climáticas adversas pues complican a la gente que busca en cierta forma llevar a cabo esta caminata. Y sobre todo en el calor tan extremo y el sol que definitivamente pues no perdona aquí en la comarca lagunera. Ahí está entonces la situación que ya fue solucionada. Se le hizo fácil, esa es la realidad. Se le hizo fácil a Michelle subir sola, algo desconocido. Bueno, al menos había dicho que nunca lo había hecho ella sola, sin agua, sin comida, absolutamente nada de preparación, al menos para este día. Pero bueno, qué bueno que se encuentra en buenas condiciones más allá de esta deshidratación, este casi golpe de calor y la pequeña lesión que tiene en el tobillo. Muchas gracias, Iván. Alpeñete, sin duda alguna pues un buen desenlace para una historia que sin duda alguna hemos documentado en su momento. No lo tienen tanta suerte, pero sin duda alguna la astucia de esta joven y el entusiasmo pues la mantuvo al pie. Muy buenas tardes. Dale, gracias.